Seguimos negociando en la actualidad y una vez esté cerrado emitiremos el comunicado indicado. O sea que es cajantemente falso que David haya firmado el divorcio. Os puedo decir que seguimos negociando, no os puedo afirmar ni desmentir ninguna otra información. Lo que sí que es cierto es que emitirán un comunicado cuando el proceso haya finalizado. Pues una vez haya finalizado se emitirá un comunicado. David, algo que vamos a por último. No sé si quieres aclarar las informaciones de que habéis firmado el divorcio o no. ¿Quieres algo que decir al respecto? ¿Os ha dicho algo mi abogado? Sí. Hola, hola, ¿qué tal? Hola chiquis. Hasta luego. No voy a hacer ningún comentario, ¿vale chicos? Lo siento, muchísimas gracias, gracias chicos.